Creemos que la señorita Link es la mujer ideal para el señor Sesemán Pero papá debe decidir invitarla al gran baile y se agota el tiempo La aventura es un amor impredecible Hay que juzgar el ángulo, no hay dos escenarios peligrosos iguales ¿Eso sí existe? Bueno, eso no significa estar